Enciendan sus motores. Arrastra las piezas hacia su posición dentro del área punteada y así podrás ver armados cuatro transportes. Continuar. Niño. Niña. Cuete. Arrastra las piezas aquí. ¡Auch! 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 ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Auch! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Continuar. Lancha. Arrastra las piezas aquí. ¡Excelente! ¡Auch! 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 ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Continuar! ¡Avión! ¡Arrastra las piezas aquí! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Auch! 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 ¡Excelente! ¡Auch! 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 ¡Uy bien! ¡Auch! hecho. Felicitaciones. Continúa. Camión. Arrastra las piezas aquí. ¡Excelente! ¡Auch! Bien hecho. ¡Excelente! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Volver a jugar. Cuete. Arrastra las piezas aquí. ¡Muy bien! ¡Auch! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Auch! ¡Excelente! 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 ¡Felicitaciones! Continúa. Lancha. Arrastra las piezas aquí. ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Auch! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Continúa. Avión. Arrastra las piezas aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Excelente! 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 ¡Bien hecho! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¡Continúa! ¡Auch! ¡Auch! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Felicitaciones! ¡Volver a jugar! Niño. Niña.